Buenas tardes amigos, ¿cómo están? No se dan ni idea del calor que está haciendo hoy, digan que dentro de todo acá tenemos bastante sombra Me vine como siempre hasta el paseo de la carbonilla para hacer las pruebas de la actualización de la DJI Fly 1.5.9 Que en esta ocasión nos trae un nuevo firmware, el 0720 Que reemplaza el antiguo 0710, hablando siempre de los últimos 4 dígitos, ¿no? Hablando siempre de firmware, ¿sí? No se actualizó la aplicación, sino el firmware solamente del Mavic Air 2 Por lo que dicen la actualización, solamente corregiría algunos errores Y optimizaría la experiencia de usuario, básicamente lo que nos dicen siempre Y la verdad es que, al menos a día de hoy, yo no he tenido ningún fallo, no he tenido reinicios No he tenido lagueos, más allá de los producidos por el propio teléfono Que ustedes saben que con iOS siempre tenemos algún tipo de lagueo Es algo que estemos utilizando ya un iPhone 11, 12 o 13 Pero ya estando aquí lo que vamos a hacer es una prueba del RTH dinámico Que es una de las cositas que me preguntaron ya varios suscriptores Que vieron el video de cómo configurar tu RTH de forma correcta Que si no lo viste todavía, te dejo por acá una tarjetita En el cual, error de mi parte, mala mía Di por sobreentendido que más o menos entendía cómo entrar al menú Y cómo cambiar de lo que es el RTH fijo, digamos el RTH al punto de origen Hacia el RTH dinámico, o básicamente el RTH que lo que hace es seguir a nuestro control remoto Vamos a salir a volar así, les grabo la pantalla y les muestro cómo se hace este cambio de un RTH al otro Y de paso probamos la estabilidad de este nuevo firmware para el Mavic Air 2 Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es ponerlo en el aire Lo vamos a alejar por lo menos a 50 metros Y 50 metros de altura para que básicamente se active el RTH como lo conocemos Y no el de DC Enso ni ningún otro Si quieren saber más de eso, les dejo por acá un etiquetito con el video Donde muestro cómo hacer todas las configuraciones del RTH Vamos a probar el RTH al punto de origen Y luego lo que voy a hacer es, una vez que lo traiga, volver a subirlo Llevarlo a la misma distancia y a la misma altura Pero irme de aquí a dos cuadras para activar el RTH dinámico Vamos a grabar pantalla Así ustedes pueden ir viendo más o menos todo lo que vamos a hacer Dejenme que les muestro por acá en la parte de info La versión de la aplicación que es la 159 Y la versión del firmware que es la 0101-0720 Básicamente la que salió hoy Muy bien, vamos a subir a 50 metros de altura Ahí está, perfecto Y nos vamos a alejar 50 metros de distancia Ahí estamos, perfecto Ahora vamos a corroborar que tenemos correctamente configurado el RTH Para esto nos vamos al menú, a los tres puntitos Y dentro de seguridad vamos a ver que la altura, yo la tengo seteada En 41 metros, porque sé que por sobre los 41 metros no tenemos ningún obstáculo Siempre configuren la altura del RTH por sobre el punto más alto Que tengan el lugar donde están volando Ya sean edificios, árboles, etc. Lo segundo que vamos a ver es que efectivamente se haya grabado el punto de origen Que es de donde salió la aeronave Para eso vamos a entrar al mapa Y vamos a ver, donde está la flechita azul Esa es la aeronave La línea roja que separa la H de ese triangulito azul Es la ruta que fue siguiendo el dron Y donde está la H, dentro de un círculo amarillo Es el punto de origen Y es a donde va a retornar el dron cuando le demos al RTH Vamos a hacer eso Para activar el RTH pueden hacerlo directamente desde el control Con este bolsito que tiene la H Pulsando y dejándolo apretado unos segunditos Go home Go home significa volviendo a casa Y como pueden ver el dron está volviendo al punto de origen Es decir, aquí mismo Ahora dice aterrizando La exactitud del aterrizaje siempre va a depender de la cantidad de satélites que tengamos En el momento de haber despegado y en el momento que se haya grabado el punto de origen Ahí viene ya Pero lo vamos a detener Para detenerlo también presionan una vez el botón de RTH y se cancela el RTH Lo mismo se puede hacer desde este botón que está en la pantalla Donde también figura el RTH Ahora vamos a hacer lo opuesto Lo vamos a mandar de nuevo a 50 metros de altura Perfecto Y a 50 metros de distancia Bueno, un poquito más en este caso Pero ahora lo que vamos a hacer Es irnos Hasta la otra esquina Es decir, a 100 metros de acá Y vamos a volver a activar el RTH Recuerden que hasta acá Yo no cambié la configuración del RTH Y nos vinimos casi 150 metros hasta acá ¿Qué es lo que va a pasar en este momento? Cuando yo active el RTH El dron no va a venir para donde yo estoy Sino que va a ir hacia el punto de donde salió Vamos a hacerlo Vamos a activar el RTH Esta vez vamos a hacerlo de otra manera No lo vamos a hacer desde el botón del control Sino desde el botón del menú Lo van a ver abajo de un simbolito verde Acá no se ve Pero yo se lo voy a estar grabando la pantalla Y es igual Que el despegue y el aterrizaje Una vez que aparece el botón Hay que tenerlo apretado Y ahí comienza Y ahí como van a ver en la grabación de pantalla Lo que el dron está haciendo No es venir hacia donde yo estoy Sino volverse Hacia el punto de origen donde yo ya no estoy Que es un poco lo que les decía En el video sobre el RTH Vamos a cancelarlo porque ahí no hay nadie Lo que vamos a hacer ahora Es cambiar de ese RTH al punto de origen Al RTH dinámico Para que el dron vuelva hacia el manto Para activarlo lo que vamos a hacer es Ir de nuevo al menú A los tres puntitos Actualizar punto de origen Y ahí dentro del punto de origen Van a ver una imagen de un mapa Y a su derecha La imagen de una flechita Y el control Exactamente como ustedes lo están pensando La flechita indica El punto de origen El RTH original Y el control Significa el RTH dinámico O al control remoto Lo vamos a cambiar al control remoto Y le vamos a dar OK El punto de origen fue actualizado Ahora sí Nos vamos a ir A darle RTH Go home Y nuestro droncito Lo que va a hacer es Pegarse la vuelta Y venir hasta donde está El control remoto Ahí ya está viniendo Y perfecto Ya la tenemos acá arriba Y además ya se está cayendo el sol Perfecto Ahí ya está aterrizando Lo vamos a cancelar Y lo vamos a descender Manualmente como lo hacemos siempre Muy bien amigos Eso es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Fue básicamente un video A pedido de suscriptor Por esto del RTH dinámico Así que Espero les resulte de utilidad Como les digo siempre Si van a salir a volar Háganlo con responsabilidad Háganlo de forma segura Una cosita más Perdón antes de irme Les puedo decir que la aplicación Hasta acá por lo menos Resulta Perfectamente estable Sin ningún problema No tuve corte No tuve problemas de señal Ni siquiera se lagueó Y la verdad es que ya vengo Teniendo problemas de lagueo Por mi teléfono Que ya está casi obsoleto Obviamente Pero hasta acá podemos decir Que viene todo bien Les recuerdo que si quieren ver Todas las configuraciones Del RTH Ya sea dinámico O al punto de origen Estacionario O descenso Les voy a dejar por acá Un video con todas Esas configuraciones Y nos vemos En el próximo video Hasta luego